El 7 En 3, acaban 37 de momento En 9, 930 de momento Ahora quitarmos los números que son los hits Ya ma' el que se va allí colocándole ¡El uno! ¡Bien! 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 Bueno, para seguir la tradición del jamón como todos los años. Subes, haces la foto y devuelveslo, ¿vale? A los cuatro años, que está muy caro eso. ¿Dónde va el jamón? El jamón va para Quijó. Y la bolsa de Milín también va para Quijó. Y una mochila New Balance de Milín Llamego, de Llamego Sport. ¡Bien! Si alguien... A ver si, vino aquí... Vino aquí... Y no conocía a nadie. A ver ahora... A que empiece a tener amigos, ya verás. ¡Gracias!